Música Somos una iglesia con una gran comisión Hola, bendiciones, te habla la pastora Marisela Argenial Y hoy quiero compartir una palabra que viene de parte de Dios para tu corazón Para que Dios pueda hacer grandes cosas en lo más profundo de tu ser A través de la misma, yo quiero que sea el Espíritu de Dios Que redargüe, que levanta y que te pueda edificar Estamos hablando desde el domingo de un tema lindo Que sinceramente bendijo la vida de cada una de las personas que estuvieron Y hoy queremos recapitular para luego entrar de lleno a lo que voy a llevarles esta noche Primero que nada, quisiera remarcar las batallas Con las que se encontró el apóstol Pablo en Éfeso Y ustedes el domingo se dieron cuenta que para que el apóstol entrara a ese lugar Necesitaba la sabiduría del cielo, la revelación del cielo Y también el discernimiento para ver que era lo que estaba pasando en Éfeso Y a mí me gusta mucho todo lo que el hombre, verdad, detectó a través del Espíritu Porque nadie que es carnal podrá detectar las cosas que pueda haber en una familia En una congregación o en la vida de alguien Pero cuando hay alguien que verdaderamente vive su vida conectada a Dios El mismo Espíritu Santo le va a revelar esa condición Pues en el caso particular del apóstol Pablo me gusta Porque vemos todo lo que pudo detectar en Éfeso En primer lugar, habló de la ignorancia acerca del Espíritu Santo En la que estaba esta gente Toda la gente de Éfeso estaba viviendo una ignorancia total Con relación a la persona del Espíritu Santo Cuando él les preguntó en qué bautismo habían sido bautizados Valga la expresión Y les habló el apóstol acerca de lo que era el Espíritu Santo Pero ellos le contestaron Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Esa fue una de las batallas En segundo lugar, la pérdida de poder y autoridad Cuando vemos nosotros que aquellos se pusieron a liberar a ciertas personas Y vimos nosotros que más bien el enemigo vino para desnudarlos Para golpearlos, para herirlos Porque no había suficiente poder Esas eran una de las batallas que verdaderamente encontró en Éfeso el apóstol Pablo Luego tenemos los serios problemas morales y familiares que encontró el apóstol Pero seguidamente podemos ver el contacto de la propia gente de Éfeso Leyendo lo que es la palabra Pero también leyendo a través de los libros de hechicería Era verdaderamente un caos en Éfeso En los discípulos que habían en Éfeso Estaban mezclando muchas cosas Pero yo quiero decirles en el nombre de Jesús Que ese hombre tomó toda la autoridad del Espíritu Y fue definitivamente destruyendo cada batalla Para que esos hombres y mujeres fueran libres en el nombre de Cristo Jesús Como siendo débiles Nos podemos convertir en personas fuertes Porque lo que Pablo detectó a través de la iglesia de Éfeso Es que la gente era sumamente débil Pero hoy encontramos lo mismo, amados Hoy encontramos gente en la misma situación Débiles, no hay interés con recibir un bautismo del Espíritu Santo No hay ese interés de que haya poder en nosotros Están siempre con serios problemas morales y también familiares Y como último vemos el contacto a veces no con libros de hechicería Pero hay contacto con otro tipo de cosas Que eso destruye la vida espiritual Ahora bien, este hombre llamado Pablo Que era un gran apóstol Puede ver realmente la debilidad que había en Éfeso Pero que también en este tiempo eso se sigue repitiendo Ahora, la pregunta ¿Cómo siendo débiles nos podemos convertir en personas fuertes? Diga conmigo, diga el débil Fuerte soy De nuevo, diga el débil Fuerte soy Porque aquí la pregunta que se lanza es ¿Cómo siendo débiles nos podemos convertir en personas fuertes? ¿Qué encontró el apóstol en Éfeso? Debilidad total Y hoy en día estamos viviendo lo mismo Debilidad en muchas personas En la familia, en las congregaciones Cantidad de debilidades que no te dejan Llegar a la fortaleza Pero si hay una pregunta que me interesa ¿Cómo yo siendo débil me puedo convertir en una persona fuerte? Y la respuesta yo lo tengo en Joel 3.10 Forjad espadas De vuestros asadones Lánzate vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy ¿Cuántos queremos apuntar a ser fuerte? Porque yo sé que todavía hay gente débil Pero todo lo podemos en Él Para que Él pueda traer a nuestra vida Fortaleza en el nombre de Jesús Por eso me gusta lo que habla este varón Joel Forjad espadas De vuestros asadones Lanzate vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Entre más debilidad hay en su vida Más fortaleza tiene que confesar No importa lo que hayas cometido No importa lo que hayas pasado Lo interesante es que cuando tú y yo No determinamos a ser personas fuertes Lo vamos a lograr Porque a través de la palabra de esta noche Tenemos la respuesta para que usted Pueda llegar a convertirse en una persona fuerte Fuerte Deje la simpleza Deje la debilidad Deje lo que afecta su vida Y hoy determínese a ser una persona fuerte Diga conmigo Los ministerios de casa tienen que ser fuertes Los grupos de vida fuertes La zona fuerte El ministerio de la alabanza fuerte Todo, todo La danza, los corros Todo servicio maestro Fuertes ¿Dónde lo voy a lograr? Lo voy a lograr en la presencia de Dios Amados y amadas Dios está ya cansado De la simpleza de la gente Dios está cansado De que la gente no crezca Ni se desarrolle Ni muestre el interés Por hacerlo Pero es aquí Donde te voy a dar pautas A seguir Para salir realmente De la debilidad Y luego optar Por ser una persona fuerte Pastora ¿Qué nos hace débiles? En primer término La ignorancia No vuelve débil Amado yo A través de la palabra Dice En el libro de Hebreos 5.2 Para que se muestre paciente Con los ignorantes Y extraviados Puesto que Él está rodeado De debilidad La gente muchas veces Se encuentra débil Pero ¿Quién es el indicado Para dar la fortaleza El mismo Dios? Yo le decía El otro día A la gente Que es imposible Llegar al súper Llegar acá Llegar al otro lado Para buscar la fortaleza Amado Si hubiese Un ungüento Que se llamase Fortaleza Alguna gel Algún medicamento Todo el mundo Recurriría A lo que es A comprar la fortaleza Y desistir De ser débil Porque todos Queremos ser fuertes Pero una de las cosas Que tenemos que abandonar Para ser personas fuertes Es dejar de ser ignorantes Este es el tiempo Para renunciar A ser ignorantes Y vivir una vida De agrado Con Dios Buscar la revelación De Dios Y buscar La sabiduría Del Padre Cuando tú dejes De ser ignorantes Cuando apuntaste A ser sabio Y apuntaste A ser gente De revelación Hoy es la noche Para declarar Yo no vuelvo A ser una persona Ignorante Yo quiero revelación Y quiero sabiduría En mi vida ¿De quién viene La sabiduría? De Dios mismo Santiago lo dijo Si alguno de ustedes Es falto de sabiduría Pídala 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 Sabiduría Porque Él la va a dar Abundantemente Y no tendrá Ningún reproche Ya dejemos De ser ignorantes El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues debemos pedir Como conviene Pero el Espíritu Siempre es tan lindo Que gime por usted Y por mí A gemidos Indecibles Cuando estás en prueba Cuando estás en lucha Cuando la debilidad Acrescentado El mismo Espíritu Está gimiendo Y que gemir Es gritar Él dice que lo hace A gemidos Indecibles Por ti Y por mí Cuando te ve Realmente Que estás en lo peor El Espíritu Santo Está intercediendo Por tu vida Está dando Gritos Por tu vida Para que deje Ya La debilidad La falta de comunión Con Dios Es la otra La Biblia dice Mateo 26 41 Velad y orad Para que no entres En tentación ¿Por qué cuánta gente Débil en las congregaciones? ¿Por qué la gente No crece? ¿Por qué no se desarrolla? ¿Por qué no va A otros niveles? Porque siguen siendo Los mismos débiles No oran No tienen ni siquiera Un hábito De una hora Para orar a Dios Si la gente De la congregación Orara Siquiera Una hora Tu vida Sería diferente El problema Que estamos Enfrascados En los quehaceres Como Marta Turbado Como esta sociedad Que tenemos Que se levanta De madrugada Y se acuesta Nochísimo Metida en el rollo De lo que es Lo material Pero no hay un tiempo De calidad Para estar con Dios Seguirá siendo débil Seguirá siendo débil Pero el que ora Por el que busca Un tiempo En la presencia De Dios Crecerá Se desarrollará La gente misma Dará testimonio De quien tú eres Pero hay que orar El hecho De ser débiles Porque dejamos De orar Una por ser Ignorantes Teniendo la Biblia No la escudriñamos La ignorancia Es oscuridad Pero la revelación Te trae la luz Así que hoy Es el tiempo Para ver Como yo Puedo dejar De ser débil Uno Para votar La ignorancia Número dos La falta De comunión Con Dios Velar Y orar Para que no Entren En tentación El espíritu Siempre está Dispuesto Pero la carne Es débil No nos podemos Actar amados La carne Es carne Y por eso La gente Que ora Doblega La carne Doblega Las pasiones Y doblega Todo aquello Que contribuye A que usted Y yo Podamos ser Débiles Pero cuando Hay alguien Que dice Yo tengo Que doblar Mi oración Yo tengo Que buscar Más a Dios Porque la palabra Es clara Y dice Repita conmigo Velad Y orad Para que no Entres en tentación El espíritu Siempre lo está Dispuesto Pero la carne Demasiada débil Cuando menos Acuerda La gente Ha pecado Porque la carne Es débil Cuando menos Acuerda La gente Ha peleado Porque la carne Es débil Cuando menos Acuerda Está metido En chismografía Y cosas así Por el estilo Porque la carne Es débil Pero diga El débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Amén Lucas 22 40 Cuando llegó A aquel lugar Jesús Le dijo Orad Para que no Entren en tentación Y se retiró De ellos Y se puso De rodillas Pero yo encuentro Que él Se aparta De los discípulos Se va A aquellos lugares Donde no había Nada Para dar ejemplo A ellos Él no les dije Ey vengan Acompañen Y todos se arrodillan Aquí Él se apartó De ellos Pero él les está Enseñando Con el ejemplo A que oren A que clamen Amén Y esto a mí me gusta Porque se retiró De ellos Se puso De rodillas Y oró Pero posteriormente ¿Qué pasa? De esta escena Viene algo más Se encuentra Con los endemoniados Se encuentra Con los débiles Se encuentra Con los enfermos Se encuentra Con una mujer Que estaba Muy grave Por la temperatura Que tenía La suegra De Pedro Pero como había Estado Horas En la presencia De Dios Solo salió Para soltar Una palabra Para ellos El que ora No es débil Diga conmigo El que ora No es débil Diga el débil El que ora No es débil El que busca La luz Y la revelación La sabiduría La ignorancia La elimina De su ser Él se puso De rodillas Y podemos ver Todo lo que Dios Hizo allí El espíritu Está dispuesto Y la carne Débil Número tres Por la inmadurez Escuche bien Por la inmadurez Esto es bien Importante Veamos Que nos hace Débiles El hecho De ser Una persona Inmadura Eso Detecta Que tú Y yo Somos débiles La mala relación Con Dios No ora No tiene tiempo De tener una linda Comunión con Dios Una mala relación Con los demás No hay buenas Relaciones Interpersonales No es una persona Que tiene esa Excelente relación Por lo mismo Porque no tiene Una buena relación Con Dios Es inmaduro Es débil Es una persona Con una vida De complejos Uno De superioridad Y otro De inferioridad Con los conceptos Que maneja Son equivocados Entonces viene El intento De tener Los que otros Tienen Las comparaciones La gente La gente inmadura Se compara La gente inmadura Quiere que tener Lo que tiene El fulano Y tiene El mengano Oiga bien Yo creo que no De compararse En la vida Amén Usted debe tener Identidad Para la gloria De Jesús También hay Inconformidad Personal No está bien Con su cabello No está bien Con su pelo No está bien Con sus ojos No está bien Con lo que es Pero cuando nosotros Verdaderamente Somos Llenos De fortaleza Los complejos De inferioridad Y de superioridad Tienen que irse Eliminando De nuestra vida Tendrá que haber Una linda relación Con Dios Y tendrá que existir Una buena relación Con los demás Cuando alguien Es maduro Cuando alguien Es fuerte Diga el débil ¿Cuántos queremos Llegar a ser fuertes? Escuche Cuando hay alguien Que pelea 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 Con uno y otro Es porque tiene Una mala relación Con Dios Es un inmaduro Una inmadura Y eso forma parte De ser todavía débil Amado Superemos la debilidad Hombre Ya no podemos Estar peleando Por un poquito Es fresco Ya no podemos Estar peleando Por posiciones Ya no podemos Estar peleando Porque aquel Se viste mejor Y el otro Se viste peor Amado Por favor Seamos maduros Porque la gente Madura Es la gente Que verdaderamente Ya es fuerte Diga el débil Fuerte soy Cuántos débiles Hay aquí Cuántos débiles Hay aquí Pero cuántos Fuertes Hay aquí Amén Así lo creemos En el nombre De Cristo Jesús Dios Tiene una palabra Para cada uno De los débiles ¿Sabe qué dice Libro de Hebreos Once Treinta y dos Y al treinta y cuatro Sacaron fuerzas De las debilidad Para cada débil Hay una palabra Que Dios Te marca Sacaron Fuerzas De la debilidad Diga el débil Así que no existe Hoy en esta casa Los débiles Porque vamos a sacar Fuerza de la debilidad Dígale el que tiene Alado Tenemos que sacar Fuerza De la debilidad Alabe a Dios Alábelo a Él Dele gloria a Él En la Biblia Yo me encontré Una gama De gente débil Y en primer lugar Encontré yo De toda esa gente Que es débil En primer lugar Tengo a Gedeón En segundo lugar Tengo a Barak En tercer lugar Tengo a Jete Cuarto David Y quinto Samuel Para toda la gente Gedeón Barak Jete David Y Samuel Era gente débil Por lo que Uno puede ver Superficialmente La gente dice No ese es débil El otro es débil El otro es débil Pero hay algo Que me llama la atención A mí Que el cielo Te ve de otra forma Imagínese usted Con Gedeón Que Gedeón Era un hombre Sumamente acomplejado Y Dios Cuando le habla A Él Se refiere a Él A través del ángel Le dice Barón Esforzado Y valiente ¿Por qué? Si en la realidad Era un débil Porque Dios No te ve Como eres ahora Siempre te ve Como el producto Que Él ya terminó Y alaba Y el débil Fuerte soy Y aquí podemos Ver la gama De gente débil Gedeón Barak Sansón Jepte David Y Samuel Pastora Pero ahí está Sansón Y Sansón Tuvo la mejor Presencia física Sí Pero espiritualmente Era débil Una mujercita Lo derrumbó Hay demasiadas Debilidades En la gente Pero Dios No te está viendo Como el débil Dios te ve Como el hombre Y la mujer fuerte Y aquí Con base bíblica Lo vamos a hacer ¿Qué dijo Dios De cada uno De ellos? ¿Qué dijo el Señor De cada uno De ellos? La gente Los vio Como la gente Más débil Pero el cielo Tenía otro concepto Completamente Diferente De ellos Ahora Yo voy con ustedes De repente Usted sabe La debilidad Que tiene Usted ha llorado Usted ha gemido Usted le ha dicho Dios Yo no quiero Tener esta debilidad Yo quiero que me la Conviertas En potencia La buena noticia Es que el cielo Te ve de manera Diferente Y va a haber Un momento Cuando ese mismo Dios Va a permitir Que tu propia debilidad Se convierte En fuerza Y el débil Somos fuertes En el nombre De Cristo Ahora bien Vamos a ver Lo que dice La palabra La gente Vio a Gedeón Como el hombre débil Pero vamos a ver Que dice la Biblia Entonces Derrotarás A tus enemigos Como a un solo hombre Cree Cree que un débil Va a derrotar A los enemigos Como un solo hombre Nunca Eso lo hace Con la ayuda De Dios El libro De jueces 616 El libro De jueces 616 Veamos Que dice 616 Jehová Le dijo Ciertamente Yo estaré Contigo Y vas a derrotar A los medianitas Como un solo hombre Aquí el mismo Dios Está sacando La fortaleza Que tiene La vida De Gedeón Alaba Dios Por esto En este lado Lo vemos Como una persona débil Pero Dios Le está hablando Y me gusta La forma Que le habla Jehová Le dijo Ciertamente Yo estaré Contigo Y vas a derrotar A los medianitas Como a un solo hombre Porque una cosa Es que yo Como un ser humano Pueda ser débil Y otra cosa es Que Dios Está en mí Para que yo pueda ser Una persona fuerte Diga el débil Aquí hay un ejército De gente fuerte Amén Porque una cosa Es que lo visualicemos Así De que seamos débiles Pero con la ayuda De Dios Todos lo podemos Tenemos un ejército De gente fuerte Amén Levánteme la mano La gente fuerte En esta noche Fuerte 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 Aleluya Luego vamos A Barak Lo entregaré En tu mano Jueces 4 6 y 7 Vamos a ver De Barak Lo entregaré En tu mano Jueces 4 6 y 7 Quiero que lo veamos Con base bíblica También La palabra Dice Y envió A llamar A Barak Hijo de Abinaom De Sede De Neftalí Y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel Diciendo Ve Junta A tu gente En el monte De Tabor Y toma Contigo Diez mil hombres De la tribu De Neftalí Y de la tribu De Sabulón Y yo Atraeré Hacia El arroyo De Sizón A Císara Capitán Del ejército De Javín Con sus carros Oiga bien Barak Le respondió Si tú fueres Conmigo Yo iré Pero si no Fueres conmigo No iré Le dijo Débora Iré contigo Mas no será Tuya la gloria Sino en jornada Que emprendes Como en la mano De mujer Vendrá Jehová A Císara Y levantando Débora Fue Barak A Ceres Escuche Un hombre Que estaba Definitivamente Acobardado Pero sabe Que me gusta A mí Que Dios Le dice Que le va a Entregar El enemigo En X En X Y Dios Lo hizo Pero seguía Cobardado Y luego Le dijo A Débora Escuche Déboras A mí me encanta Como esa mujer Reacciona Cuando le dice Este varón Si tú vas Conmigo Yo voy Si tú no vas Yo no voy ¿Qué le parece? La mujer Le está hablando ¿Verdad? Que viene una gloria Una gloria Maravillosa Y está hablando Del poder De la fortaleza Que está En ella Como mujer Pero también Le da una lección Al hombre Y le dice Que también Él es valiente Porque la valentía No vino De obra Del destino Y de la casualidad Esa fortaleza Vino de arriba Dive el débil Amado Todo lo podemos El enemigo Puede estar Contra tu vida Y pueden haber Planes Contra tu vida Y pueden levantarse Los diseños Del mal Contra tu vida Y puede haber Hechicería Y puede haber Brujería Y toda la cosa Pero Dios Nos ha dado Fortaleza Nosotros Ya no podemos Vivir caminando Como mujeres Débiles Como varones Débiles Tenemos que caminar Como hombres Y mujeres Con fuerza En el nombre De Cristo Jesús Aquí podemos Ver nosotros La victoria Barak le respondió Si tú fueres Conmigo Yo voy a ir Ella le dijo Iré contigo Mas no será tuya La gloria De la jornada Mire y levantándose Débora Fue con Barak A sedes Una mujer Una mujer De fuerza Una mujer De fortaleza Pero también Tenemos hombres Bellos De fuerza Y fortaleza En el nombre De Jesús Y por qué No adaptar La palabra De los jóvenes Que son fuertes En el nombre De Jesús Digan los jóvenes Nosotros también Somos fuertes En el nombre De Cristo Jesús Alaban a Dios 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 tiene planes Poderosos Para con nosotros Ahora viene Jepte Y el Espíritu De Jehová Vino sobre mí El libro De jueces Once Veintinueve Jueces Once Veintinueve Veámoslo Once Veintinueve Que poderosa Esta palabra De todo lo que Es la fortaleza Y el Espíritu De Jehová Vino sobre Jepte Y pasó Por Galat Y Manasés Y de allí Pasó a misma De Galat Y de misma De Galat Pasó a los hijos De Amón Y Jepte Hizo voto A Jehová Diciendo Si entregar A los Amonitas En mis manos Cualquiera Que saliera De las puertas De mi casa A recibirme Cuando regrese Victorioso De los Amonitas Será de Jehová Y le ofreceré Sacrificio Amado Tío Tío A Jepte La victoria Yo no sé En lo acobardado Que podía estar Pero Dios Trae la fortaleza A nuestras vidas Por lo tanto Yo no sé Que es lo que Te aqueja Que es lo que Te está amedrentando Que es lo que Te hace vivir Triste Y desconcertado Dios Te entrega Fortaleza Esta noche Y hemos venido Los débiles Para decirle Dios Hoy me desafío Yo mismo Yo voy a tomar El reto Para ser una persona Que verdaderamente Cree En que soy fuerte En el nombre De Jesús En tu fuerza Nada hijo Ni hija Pero en la fuerza De Dios Todo lo podemos Amén Diga conmigo En el nombre De Jesús Yo Ahora vamos Con Sansón Él comenzó A salvar A Israel Jueces 13 5 Está leyendo Me está siguiendo 13 5 Pues sea aquí Que concebirá Y dará a luz Un hijo Y navaja No pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será nazareo A Dios Desde su nacimiento Y él comenzará A salvar A Israel De la mano De los filisteos Había un hombre Que Dios Lo había traído Con un propósito Especial De salvar A Israel De las manos De los filisteos Porque él tenía La fuerza No La fuerza venía Del todopoderoso Amado Hemos sido Llamados A vencer Hemos sido Llamados A ganar Hemos sido Llamados A tener la victoria En el nombre De Jesús Todo el que se Considere débil En esta noche Diga conmigo En el nombre De Jesús Yo declaro La fortaleza Porque en él Todo lo puedo Así lo creemos Dice David Y yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Aquí fue terrible El desafío Congolía Lo estaba tratando Mal Al pueblo de Israel Estaba vociferando Estaba agrediendo A Israel Pero vino Este varón Vino con toda La bendición Del espíritu Él no lo hizo En su fuerza Y ustedes saben Que lo que utilizó Fue algo sencillo Algunas piedrecías Con una onda Pero no radicó En las piedras No radicó En la onda Sino en la fuerza Del todopoderoso Porque escucha iglesia Una piedrecía Liza Dirigido A través Del espíritu Santo Puede Tirar Al piso Cualquier gigante Diga conmigo Esta es una noche Para utilizar Cualquier cosa Trivial Algo pequeño Para bajar Lo gigante Dios Te ha dado Poder Para que sea Mata gigante Diga conmigo Todo lo puedo En el Señor Y aunque sea Algo pequeño Que yo pueda tener En mi vida Me convierto En un mata gigante Cual es el gigante Que está bregando Con tu vida Cual es el gigante Puede ser La enfermedad Puede ser La miseria Puede ser La infidelidad Puede ser La pobreza Pero hoy hemos venido En el nombre De los escuadrones De Israel Para vencer Todo tipo De gigante Amén Si hay gente Que sabe Que en su familia Hay gente Desahuciada Bótese gigante Usted tiene La fortaleza Del todopoderoso Hoy es el día Para levantarnos Yo no sé Cuanto pregan Ahí en la casa Con infidelidad O están bregando Con alcoholismo Con drogadicción Con homosexualismo Con lesbianismo Nosotros podemos Bajar esos gigantes En el nombre De Cristo Jesús Iglesia Dios Te ha llamado A que sea fuerte Yo quiero que te pongas En pie esta noche Y diga conmigo He sido Y amado A ser una persona Fuerte En el nombre De Cristo Jesús Cuanto quieren Fortalece esta noche Véngase aquí Al altar Véngase aquí al altar Al altar por favor Porque vamos a orar Por esa fortaleza Gracias Gracias Dios Gracias Dios Adoramos tu nombre Yo no sé Cuántas debilidades Estamos bregando Y también hay gigantes Pero se van En el nombre De Jesús Usted tiene el poder Tiene la autoridad En el nombre De Cristo Jesús Gracias hija Tenemos aquí A Gedeón A Barat A Jepte A Sansón A David A Samuel Y escuche bien Debemos persistir Hasta que lo débil Se convierta En fortaleza Diga conmigo No me voy a dejar Vencer Yo voy a vencer Hasta que lo débil Se convierta En fortaleza Determínate Determínate Esta noche Que vas a terminar De hacer la actividad Que es débil Ahora Pero que tú crees Que se volverá Fuerte En el nombre De Cristo Jesús Oh bendito Es tu nombre Diga conmigo Hasta hoy Lo débil Tiene que caducar Porque lo que viene Es la fortaleza Cómo volverme Fuerte En oración En ayuno En lectura De la palabra En el crecimiento Continuo Escuche Que lindo Esto Yo tengo que Desechar la ofensa Desechar cuantas Cosas en mi vida Y vivir Una vida De fortaleza Para que Dios Se pueda manifestar En mí Levante las manos Al cielo Y ponga su debilidad En las manos De Dios Padre Yo vengo Colocando Toda debilidad Oh Dios De mi vida Oh gracias Dios Tu me has dado Sabiduría Tu me has dado Inteligencia Y ahora Y ahora yo vengo Padre celestial Declarando Y confesando Con mi propia boca Que ya no más Debilidad En mí Hoy quiero ser Alguien fuerte Hoy determínate A que toda debilidad Cese Y que la debilidad Se vuelva Potencia 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 Levanta tus manos Al cielo Y dígale Dios Debilidad Te vas Debilidad Te vas De mí Yo quiero ser Una persona De fortaleza Si estos hombres Que es una lista De hombres Débiles Dios Dios Lo vio Como personas Fuertes Yo también Me sumo a esa lista Que un día Fue débil Pero ahora me Determino A ser fuerte Fuerte Si esta palabra Le ha sido De bendición Quiero que Ore conmigo Señor Jesús Vengo delante De ti Reconociendo Que soy Pecador Hoy quiero Que borres Mis pecados Que borres Mis iniquidades Y que Inscribas Mi nombre En el libro De la vida En Jesús Amén Amén